hola soy Roboconesi y en este vídeo estoy acá en Omegle en teoría se está grabando esto no? ah no, un segundito por favor, estoy en Omegle estoy grabando y cheque voy a grabar, espero que me haya algo tan zarpado bueno vamos a ver, este no tiene nada hola a ver si aparece alguien tengo mi canal acá para pasar hola 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 a ver y otro a ver si como se lo tomas no me contestan, vamos al siguiente uuuh vamos a ver, vamos a ver si bueno transición es encontrar a alguien escuchen ok a ver ahora, antes de hacer transición, si no me vienen acá no, transición es encontrar a alguien y vuelvo hola 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 es que tenía los antífonos y tenía música entonces no te había escuchado bueno, estoy grabando para youtube ah vale, como te llamo tu canal y lo veo ahí te lo paso ahí te lo paso ahí te paso el canal y me te... hola vale yo estoy de españa y colombia Ah, de España y Colombia. Yo soy de Argentina. Ah, vale. Ah, Colombia lo echaron del Mundial. Ya. Sí. Lo echó Chile. Por desgracia lo echó Chile. Para mí la final perfecta sería Argentina y Colombia. Bueno, después de hablar tanto 5 minutos hablamos. Ahí vamos por el siguiente. ¿Se parece a mí? No aparece nadie tampoco. A ver si parece a alguien. Tengo que apretar acá siempre. A ver. ¿Hola? ¿Me escuchan? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Chau. Vamos por el siguiente. Es que no pasa nada. No sé. ¿Hola? 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 Bueno, si se van a encontrar a alguien. ¿Hola? 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 ¿Hola vos? ¿Hola, hola? En el próximo, f***? ¿Hola? 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 Me echó. Me echó. Me echó. Me echó. Me echó el audio. Me echó el audio. Voy a subir el audio. Ahí. Si antes no se escuchaba el audio, perdónenme. No sé. Puede ser el programa. O YouTube, claro. ¿Hola? ¿Hola? Vení. Pide, Dios. ¿Hola? ¿Hola? Vamos a ver a alguien más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? No, no. Tengo cámara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Alguien me aparece? Nido. ¿Qué es eso? Hola. ¿Hola? 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 hola 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 o que hacés hola me escuchás maldita cambie bueno transferiráKina otra vez hola 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 Hola. Hola, ¿cómo eres? ¿Dónde eres? Argentina. Oh, con disidencia, amigo. Porque yo también. Ah, mirá. Escuchame, amigo. Ya puedo hablar bien. No te asustes. Estoy grabando para YouTube. Espera, quiero ver tus auriculares. Los tuyos están buenos. Los tuyos también. Gracias. No, gracias a vos. Porque yo también estoy grabando. Ah, mirá. Qué bueno. Saludos para la gente de YouTube. Y saludos para las tuyas también. Pasame tu canal por acá. Muy bien. Muy bien. Si quieres ver el chico que estaba en mi canal, era mi hermano. Ah, ok. Bueno. Y yo también hablo español. Ah, mirá. Qué suerte. Mirá, yo te paso el mío. Bueno, voy a hacer una transición, chicos, un segundo. Así que ya volvamos. Bueno, el pibe terminó siendo un hijo de... Ah, mirá. Bueno, no le voy a hacer spam tampoco. No le voy a hacer spam tampoco. Hola. 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 ¿Cómo te llamás? Rocco. No se asusten. No se asusten. No se asusten. Estoy grabando para YouTube. No tengo... No tengo... No tengo... Ah, ya. Ah. Es que tengo dos. Eh, ¿cómo te llamás? Rocco. ¿Para dónde? ¿En YouTube? ¿En tu país eres? ¿Eres argentino? Sí. Sí. Soy argentino. Sí. Ay, qué hermosa. Qué hermosa. ¿Y ustedes déjenme adivinar? ¿Colombianos? ¿Déjenme adivinar? ¿Colombianos? No. Ecuatorianos. Ah. Ah. Ah, porque te vio en la camiseta. Me equivoqué. Bueno. Escuchame. Hola gente de YouTube, ¿verdad? ¿Este niño cómo se llama? Jajaja. 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 Les juro que estoy haciendo un video. Si. Les juro que estoy haciendo un video. Si. Estoy haciendo un video. A ver. ¿Cómo se llama tu canal? Rocco. Ahí te lo paso. Pará. Ahí te lo paso. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. A ver. Ay, qué hermoso. A ver. Ay, hace frío ya. Hace frío. Sí. Sí. Escuchame, amigo. Y ahí es mi canal. Es mi amigo. Es mi amigo. Es mi amigo. Ah, como... ¿Qué es mi? No, Nessi. Ah, ya. Bueno, escuchame, amigo. Te aviso. Vos sos la única, la última persona que voy a mirar. Voy a mirar por este video. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Vamos a salir? ¿Tú? Sí. Qué hermoso. Sí. Sí. A ver. Ya. Le va a aparecer un canal... Le va a aparecer un canal... ...que tiene creo que 33 suscriptores. 33 suscriptores. 33 suscriptores. Que es el año antiguo. ¿Para mucha plata? No, 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 no. ¿Para? Y YouTube no paga. Y YouTube no paga. Y YouTube no paga. YouTube no paga. ¿De verdad? Sí. No paga. Sí. No paga. Todos dicen que paga YouTube, pero YouTube no paga. La gente dice que sí paga. Bueno, en realidad no voy a mentir, creo que sí paga. En realidad no voy a mentir, creo que sí paga. Pero no te haces millonario con YouTube. Algunas personas se meten a YouTube solo por la plata. Yo no, yo lo hago solo porque a veces me quedo aburrido, no puedo hacer nada y digo, ah, mirá, y miro a YouTubers. Y digo, oh, qué bueno, creo que hago un canal. ¿Y ahí me lo crees? ¿Cuántos suscriptores es? 18. 18. Ay, sí, sí. Y si se metieron, díganme el último video que subí. Déjame ver, déjame ver. Creo que es de Minecraft. Sí, ¿cómo se llama? Es ese, es ese, es ese. Se escucha acá. ¿Y cuál es el más importante video que estamos haciendo ahorita? Creo que ahora. Creo que todavía no lo terminé, todavía. ¿Los editas? Sí, los editas. Con YouTube. ¿Cuántos años tienes? 9. ¿Hola? 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 Se te dio la cámara. Bueno, escuchan, chicos. ¿Puede ser que deje el video? Ahí está. Hola. Hola, hola. ¿Qué? Hola, hola. ¿Ya? ¿Sí? Ahí está, ahí está. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está. Bueno, escuchen. Ya tengo que despedir el video. Tengo que despedir el video. ¿Ya? Bueno, así que ayúdenme. Ya, chao. Sí, que ayúdenme. Bueno, chicos. Nos vemos en el siguiente gameplay, video, vlog, directo o lo que sea. Un saludito y chau chau.